¿Lo anunció? Sí, a ver, ya en la serie se notaba que le faltaba ya ayer en clasificación se notó que le faltaba un poco en la serie más y ahora, bueno, se notaba se notaba en la persona en esa pista y cambió el ruido hasta que se rompió